Tu amor no tuvo fronteras Tu voz sembró primaveras Y Dios fue la gran bandera Que abrazaste al caminar Descalza, sin prisa alguna Tomaste al sol y la luna Llegando a donde debías Con profunda humanidad Causa fue la esperanza En tiempos de lanza y balas Cuidando al desprotegido Sin dar nunca un paso atrás Argentina santa Madre espiritual De la tierra mía Mamá antula Mujer argentina Madre espiritual De la tierra mía Y en santiagueña Llegaste de fe las almas Mensajera iluminada Tocando los corazones Con tan solo la palabra Cruzaste montes y valles Con Cristo como estandarte Vejando por el camino Milagrosa bendición Tu causa fue la esperanza En tiempos de lanza y balas Cuidando al desprotegido Cuidando al desprotegido Sin dar nunca un paso atrás Argentina santa Madre espiritual De la patria mía Mamá antula Mujer argentina Madre espiritual De la tierra mía Bien santiagueña De la tierra mía Bien santiagueña Mujer argentina Mamá antula B Pin Lo Con Cu